En el marco del recién declarado Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, la Organización Civil Espacio Progresista realizó una intervención en la Alameda Central junto al Espacio Cultural José Martí para conmemorar el baile de los 41 y llamar a la sociedad a recuperar los espacios públicos. Pero si la ciudadanía no se apropia de sus espacios y de esa memoria, pues nunca vamos a lograr construir una ciudadanía eficiente, una ciudadanía poderosa con base en lo que nos ha pasado en los errores que han cometido los gobiernos pasados. Este evento es muy importante porque recuerda realmente la violencia del Estado, una violencia que hoy sigue presente y que nunca hay que olvidar. Pero habíamos platicado de que probablemente propondríamos mover la placa en un lugar más visible, en un lugar emblemático. Pero patria tiene mucha razón, no tenemos que dar un paso atrás a lo logrado. Busquemos rescatar este espacio cultural de lectura, hagamos un proyecto juntas y juntos, visibilicemos, rescatemos lo que nos ha costado mucho trabajo, rescatemos esto que llegó en su momento a colocarse acá, que muchos dieron su vida para visibilizar este derecho y este reconocimiento. Este año la Marcha del Orgullo LGBTTTI de la Ciudad de México adoptó el baile de los 41 por tratarse de la Marcha Número 41 en la historia del movimiento. La historia cuenta que la policía descubrió a 42 personas travestis, las cuales fueron detenidas y encarceladas de manera arbitraria. Entre ellas se encontró el yerno de Porfirio Díaz, quien fue liberado y borrado de la historia. Por ello el número 41 se volvió emblemático. Han pasado 118 años, 118 años que en el país entero, en muchas partes, principalmente en nuestro país, no hay una ley de identidad de género. Las personas trans hemos tratado de impulsar ser visibles, hemos tratado de impulsar tener este derecho y este reconocimiento. Esto nos ha costado mucho trabajo, demasiado. Todavía seguimos siendo señaladas, todavía seguimos siendo criminalizadas, discriminadas y con estas prácticas tenemos que acabar. Por supuesto que hemos avanzado en algunas cuestiones, pero la Ciudad de México no es todo el país, es una de las realidades. Eso tenemos que tener claro. Pero decidimos hacer una intervención para poder decir sí, el Día Internacional de la Lucha contra la LGBTTTI, fobia. Pero ¿y luego? ¿Realmente es un día de celebración? ¿Realmente es un día donde nos debamos de decir felicidades, lo hicimos bien? Hoy en día es muy hermoso caminar por la Alameda Central, caminar de la mano, pero si vamos a la Sierra de Santa Catarina y te tomas de la mano con tu pareja, no es real. No es un tema y no es un día, y lo digo en este afán y claro, y no quiero hacer aguafiestas, para celebrar. Es un día para conmemorar. Es un día para decirnos, y justo por eso el tema de las flores, cuántos y cuántas compañeras y compañeros cayeron antes que yo pudiera tomarme de la mano con mi pareja, antes que yo pudiera llegar a este lugar sin un permiso y no me levantaran. Mientras sigamos siendo perseguidos por el Estado y mientras madres lesbianas sigan perdiendo la custodia de sus hijos por su orientación sexual, no vamos a estar en paz. No habrá satisfacción para nosotros en México hasta que las personas LGBTI se nos reconozcan plenamente nuestros derechos civiles, sexuales y reproductivos, o como bien dijo Estela Hernández, hasta que la dignidad se haga costumbre. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.